Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War, sí señor, estamos aquí en este fabuloso juego en el cual, madre mía, están pasando unas movidas, en serio, están pasando unas movidas que es para fliparlo, todo para llevar las cenizas de nuestra difunta mujer, difunta madre de Atreo, a la cima más alta del mundo, que no es esta, que está en Jotun. Y ya sabéis que para ir a Jotun hemos pasado 2.000 millones de cosas. En fin, al final encontramos una especie de vía, se rompió la vía para llegar, encontramos otra, luego se rompió otra vez, hemos encontrado otra y al final necesitamos, por último, el segundo ojo de Mimir, ¿vale? Bueno, realmente esos ojos son los ojos de la sabiduría o algo así, que todos lo ven, más o menos, ¿no? Parecido a los ojos de Alteia, ¿no? El oráculo de Ascensión. Pero estos ojos son del conocimiento más bien, y los tiene Tyr, y Tyr, creo que los tenía Tyr, ¿no? Si no me equivoco. Mimir tiene uno, y el otro, pues ya no lo tiene Tyr, lo tiene Odín. ¿Dónde lo guardó? Pues parece que lo guardó en la estatua de Thor, en una cámara secreta, en un compartimento. ¿Qué pasa? Que la estatua, pues se la comió la serpiente, que está ahí descansando, ¿no? Tras la comilona. Así que, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues hablar con la serpiente para decirle que nos devuelva el ojito, ¿no? O algo así, ¿no? A ver qué le preguntamos. Con eso ya podremos visitar al reino de los gigantes Jotun, porque en el capítulo anterior lo arreglamos y tal. Solo nos falta el ojo. Hemos perdido la estatua. Cree que podría seguir en su estómago, y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. Ni a nosotros, pero habrá que hacerlo, ¿no? Pues nada, navega dentro de la boca de la serpiente para encontrar la maldita estatua de Thor, o en los restos de la estatua. Y bueno, así poder... ...pillar el ojo... ...y poder llegar... ...a Jotunheim. ...y tirar las cenizas de nuestra impunta mujer. ¡Qué madre mía, chaval! ¡Qué madre mía! Por cierto, ¿cómo bajo por aquí? Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero es que no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No hay uno que no intentara comerme. Ya no debería sorprenderme si la respuesta es así. Pues no, porque se refiere al mismísimo Cronos. El titán que es otra vez. Allá vamos. Madre mía. Esto es larguísimo, o sea... Esperemos que esté cerquita, porque si no... ...chungo. Encuentra el ojo de Mimi. Habéis escuchado, ¿no? O sea, Atreo soñó que la serpiente lo devoraba, ¿no? Se lo comía, se lo tragaba. Y así ha sido. A lo mejor es que ve el futuro. Teoría, de nuevo. O simplemente fue un sueño, ¿no? No fue tan mal como pensaba. Un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. O sea... Veo algo ahí abajo. Un sueño en plan... En plan por... Bueno, las historias que se cuentan, ¿no? Que la madre le contó de la serpiente. Ahí. 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 Vale, pues... Pues, 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 pues... Mira, ahí tenemos algo. Por ahí. Vale. Y eso, ¿para qué? Vale. Perdonad por el cortecito. Estaba viendo una guía. No, es broma. Es broma. Me han tenido que ausentar unos momentillos. Lógicamente. Esto ya me lo pasé yo en su día. A ver. Parece que tenemos que romper algo aquí. No. ¿Qué tenemos que hacer? Que ahora mismo no caigo. A ver. Hay que romperlo, ¿no? Vale. Se puede pasar por aquí. Ok. Muy bien. Madre mía. Me gusta estornudar siempre con estilo. Con mucho estilo. Vámonos. Vale. Y ahora soltaríamos el hacha. Y nos moveríamos. Y la pregunta es... ¿Sabes dónde escondió Odín tu ojo? No. No es que puedas seguir viendo por él. Bueno, la cosa era si lo sabías, amigo. Vale. Y esto nos lleva a la estatua que tiene que ser esta, ¿no? Esta tiene que ser parte de la estatua. O todo esto, más bien. Que madre... Madre mía. Esto para digerirlo. Pero bueno. De momento no está todavía para digerirse. Tiene sentido, entonces, que dentro de la serpienta haya también cajones de este estilo. Anda, mira. Aquí está el ojo. Sí. Es un ojo. Del tirón. ¿Quién deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo? Cuidado. Despacio. Ahí ha habido un mini lagueo. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. Qué bien hablar. Vale, pues tenemos el ojete. Vale. O sea, tenemos aquí también mástiles de algún árbol de no sé qué historia. Mira, ahí tenemos un cofrecillo. Vamos a pillarlo ya de paso. Me lo ponen en la cara. Me lo ponen en la cara. Clave de Nilheim completada. Sí, señor. Ahora puedes leer la lengua de Nilheim. Ya puedes acceder a Nilheim desde la sala del viaje. ¿Qué pasaría si alguien, vale? Llámame yo. Pues no pilla esto. Por ejemplo. Porque se lo pasa o lo que sea. O lo ve y yo qué sé. Tonterías. O pasa simplemente. ¿Qué pasaría? Pues yo creo que lo que pasaría es que a lo mejor se quedaría sin poder ir a ese sitio, ¿no? Creo. O igual se puede volver a la serpiente en un futuro. Si no, muere, claro. Porque igual la serpiente muere. ¿Qué se siente, mi Mir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces estamos bien. Igual nos cargamos. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? O no la agafes. En fin. Igual nos cargamos a la serpiente. Molaría bastante. Aunque no nos ha hecho nada, ¿eh? Sería bastante cruel. ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... Aguanta ahí, ¿qué sucede? ¿Qué cojones? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jornigan. No es, eh. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? Nada bueno. ¿Qué le está pasando? No es normal. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Ahora que está quieta igual le están pegando. O sea, es que no entiendo nada. Vamos a ver qué pasa aquí. Igual está en movimiento y nosotros no nos damos cuenta porque aquí no hay ni gravedad ni nada. Sostente y mantén el equilibrio. La barca se mueve. Voy a... Detengo. Vale, no me gusta nada las siluetas de esas negras que aparecen. No me gustan, pero nada. No, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. Qué chulada, ¿eh? Freya. Podemos confiar en ella. ¿No? Hasta que no estemos seguros mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. ¿Vosotros dos? Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? Mira. Ya sabemos quién se ha cargado a serpiente. Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a irme a ninguna parte, madre Sé que sigues enfadado Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes Pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada Yo no te necesito para nada Aparta Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues La venganza No te traerá a la paz Lo sé Ya me encargaré de ti más tarde La familia primero Otra vez Tienes que irte Por favor Y si le hacemos caso ¿Dónde está la loca esta? Está ahí arriba ¡Tienes que irte a la paz! 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 ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Es vulnerable? Ahora sí. ¡No! ¡Madre! ¡No pienso permitírtelo! Habéis visto el poder de Freya, ¿no? O sea, es impresionante con la magia. ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha que Valdur... ¿El Muérdago? En la correa del Carcaj. Sí. ¿El Muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. Claro, ahora se acuerda porque tendría una maldición para que no se acordara, ¿no? De esas cosas. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quieres matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Para de esto ahora mismo! ¡Ah! ¡No! ¡Allá! ¡Más! ¡Más! Máles muéstras en libertad! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! 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 Madre mía, si es que no me dan cuenta tú ¡Me encanta! ¡Debes escuchar a tu madre! ¿Quién no puede detenerme? ¡Eres débil! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Permitiré! ¡Vamos! ¡El físico! ¡El cristal! ¿Atreus? ¡Atreus! Estoy aquí. Estoy bien. ¡Yo estoy de maravilla! Nunca me había sentido tan vivo. ¡Alto! ¡Riva! ¡Atreus! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Atreus! ¡Viva! ¡Viva! ¡Increíble! 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 y ahora este se va por ella buenísima ese salto, increíble mira que en el directo no se me bugueó nada y estuve 22 horas seguidas dale, dale fuerte dale, Abreo guau, como mola eso guau, tío que puntería suéltalo desde que os vaya y quiero daros las gracias habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió nunca me he sentido tan vivo irónico, ¿eh? porque yo soy la puta muerte, colega tío, tío vamos a lanzarle pedradas, tío porque es que salió toda me cago en todo cлubre de destana suéltimo salió suéltimo fighting ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habéis visto la iluminación de los ojos, no? ¡Bien hecho, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí Tenemos que mejorar Ya dicho, el ciclo termina aquí Tenemos que mejorar No me he enterado bien de esto No, 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 mi niño, mi querido y dulce niño Freya, él lo eligió Haré descender sobre ti Todas las agonías y violencias imaginables Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino Y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces Te conozco Lo suficiente Chico Escúchame bien Vengo de una tierra llamada Esparta Llegué a un trato con un dios que me costó el alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Helheim ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que elijamos ser No los dioses Que ha habido hasta ahora Tú no serás Como he sido yo Debemos ser mejores Uff Está prometido que Se va a vengar, eh Bueno Parece que ahora somos los malos Según ella, sí Pero eso no está en su mano Deberíamos terminar el viaje Mientras me queden fuerzas Deberíamos Deberíamos, gente No lo entiendo Sé que lo correcto era salvarla Pero parecía diabólica al final No era malvada Mataste a su hijo, muchacho Su hijo La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente Pero él iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre puede entenderlo ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Sí Mira, hermano No había decisiones fáciles para nadie Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto El mundo es mejor si está Freya Pero Dale tiempo, amigos Se sobrepondrá Volvamos al templo de Tyr Por última vez Sí Jotunheim espera Jotunheim Espera ¿Qué le habremos costado a Valdur? Odin debió de convencerlo de que si os seguía Jotunheim se curaría Mentira, seguro ¿Por qué el muérdago rompió el hecho? La magia vanir es poderosa Pero sus reglas son ludosas y elusivas Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo Y sin embargo ¡Qué trágico! Valdur fue el mayor regalo que Odin ofreció a Freya Lo único que ella valoraba de su matrimonio Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida Pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles Como la de Como la de Poner 200.000 runas sobreprotectoras En el cuerpo de su hijo De Valdur Que ya veis los tatuajes que tenía Estas son runas de protección Chaval, hay un momento en la vida de toda persona en el que debe cambiarse el nombre y tirar para el norte Si vives lo suficiente, puede que acabes teniendo que venirte al norte tú también Para cuando llegué, ya conocí a la reputación de Odin De modo que decidí demostrar mi valía Llevándole algo que sería de su agrado Un pozo místico de conocimientos O más bien, un pozo de agua ordinaria con bastantes hongos místicos Como para causarle visiones a un dios ¡Ah! Quedó impresionado No sé qué vería que le llevó a intentar arrancarse los ojos Pero conseguí impedírselo antes de que lograra culminar aquel empeño Entonces le convencí de que había sido un sacrificio a cambio de una forma mayor de visión Y bla, 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 bla Siempre creí que se lo había tragado todo Pero el día en que me arrancó el ojo comprendí que no Sabía que yo había sido más astuto que él Dijo que era una lección de sabiduría y me contrató para asegurarse de que estaría de su lado Lo estuve mucho tiempo, pero él se las guarda todas Hasta que te puso en el árbol, ¿no? Que ya conocemos En fin, hemos llegado Es la hora de llegar a Jotunheim El lugar de los gigantes El lugar donde existe la montaña más alta del reino, ¿vale? De los nueve mundos Y donde, por fin, podremos Dejar las cenizas de nuestra difunta mujer y madre del chico Por fin No, pesado ¡Gracias! ¡Gracias!